En el Valle del Momboy ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Anzuátegui! ¡Que viva el PSUV! Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están por allá? ¿Y por allá? ¿Ah? ¿Y por aquí? ¿Y por aquí? ¿Y por allá? Bueno, buenas tardes a todas y a todos Agradezco, ¿ah? Les agradezco a todas y a todos por este hermoso sol del día de hoy Este sol anzuatiguense Como somos la gente de Oriente Con calor Con calor, con pasión, con amor, con alegría Con optimismo Y hemos acudido a esta invitación que Nos hace el camarada Dario Vivas Vicepresidente Dicen que se sienten los que están por aquí adelante, ven Para que los que están atrás puedan ver, perdóname Y nos echamos un poquito para atrás nosotros para que los demás vean aquí, pues ven Los que están para acá, ajá Es culpa de Hernán Caronera Miren Un saludo a todas y a todos A las mujeres del estado de Anzuategui No hay mujeres hoy, las agarró el sol A los hombres de Anzuategui A la juventud de Anzuategui A los trabajadores, las trabajadoras Desde este espacio histórico Histórico, parte de nuestra historia Parte de nuestra Lucha de nuestros antepasados Nuestros héroes Estuvo aquí en Oriente y especialmente en Barcelona Episodios Extraordinarios de valentía De entrega, de amor por la patria Cuando vemos a estos jóvenes del movimiento de teatro César Rengifo Y los vemos con tanta pasión interpretar a nuestros héroes y heroínas Se lo decía Darío Ustedes Hoy Nosotros hoy Nosotros hoy Salvando todas las distancias de épocas De momentos Hoy nosotros somos Esos héroes de hace 200 años Y lo va a decir la historia Lo va a decir la historia Cuando se escriba la historia de esta patria Se recordará La gesta heroica Que el pueblo de Venezuela en este siglo Ha llevado al frente con el comandante Hugo Chávez Y con el hermano presidente Nicolás Maduro Luchando contra el imperio más poderoso del mundo El imperialismo norteamericano No nos sintamos menos Pero es así en verdad Es heroína una mujer Que tiene 5 muchachos Que se le enferma a uno Y no puede encontrar medicina Por culpa de unos vendepatria Que están pidiendo sanciones contra nuestro país Cuando el pueblo de Venezuela Requiere alimentos Y ellos aplauden la derecha venezolana Porque no hay alimento para el pueblo suficiente A pesar de los grandes esfuerzos Que desde la revolución bolivariana se hace Esas mujeres Que están en sus casas con sus muchachos Que se paran a las 4 y media de la mañana A las 4 de la mañana A prepararles para que vayan al colegio Y ella irse al trabajo Y regresar al mediodía A chequear la casa y en la noche A hacer la tarea con los niños Y otra vez Son unas heroínas verdaderas De esta patria Que están luchando con su amor Con su entrega Contra el imperialismo norteamericano Los trabajadores y las trabajadoras Son héroes hoy día Héroes Los trabajadores de Corpoelé Por ejemplo Los trabajadores de las empresas petroleras Los trabajadores de la administración pública Que hoy Ustedes ven A Juanito Alimaña Tratando de enamorar A los trabajadores y a las trabajadoras Nos vamos a nosotros Nosotros a dejar engañar Hoy día Por los lobos disfrazados de ovejas Nosotros los conocemos perfectamente Y sabemos quienes son Jamás le han cumplido nada al pueblo Ni le cumplirán nada al pueblo Ofrecerán 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 Se comprometerán Y al final Mentirán Será mentira lo que ellos ofrezcan Lo que ellos digan Esa derecha Acostumbrada a mentirle al pueblo Hoy Es la expresión De los peores hijos de Venezuela De los peores De las peores hijas de Venezuela Aquellos que son capaces De arrodillarse al imperialismo norteamericano Para que venga Estados Unidos A apoderarse De las riquezas de nuestro país Afortunadamente Afortunadamente Y gracias a Bolívar A Chávez Los patriotas Y las patriotas Somos cada día Más consolidados En número En calidad Que en conciencia En condición revolucionaria Sabemos a que nos enfrentamos Ya nadie duda Que el imperialismo Está al frente De un golpe de estado No solo contra Venezuela Sino Contra cualquiera Que se interponga En su camino Lo que hicieron en Venezuela Estados Unidos Designando A su presidente Aquí en Venezuela Fue lo mismo Que intentaron hacer En la OEA Hace poco Con una gran diferencia Con una gran diferencia Aquí en Venezuela Ellos apelaron A la constitución A esta Artículo 233 Mentira Tuvieron que elaborar Un estatuto Hecho a la medida Aprobado sin cuorum En la asamblea Nacional Burguesa En desacato Para pasarle por encima La constitución De la República Bolivariana De Venezuela En el marco De esta constitución Jamás podrán ellos Volver a gobernar Esta patria Ellos lo saben Porque aquí está Contemplada Contemplada La participación Protagónica De nuestro pueblo Y este pueblo Se ha empoderado Y ha hecho Suya Esta constitución Con todos sus artículos Ah Allá en la OEA Agarraron Los estatutos De creación De la OEA Y los tiraron A la basura Para no decir Otra cosa Y decidieron ellos Nombrar a su embajador En la OEA Y que echaron A Venezuela Nadie echa Alguien Que ya se fue Y Venezuela Ya se había ido De la OEA Desde hace bastante Tiempo Que manifestó Su deseo De irse De la OEA Creo que ahorita El 27 De abril Se cumple el laxo El laxo De acuerdo A esos estatutos Que ellos violaron Y listo Pero necesitaban Armar el escándalo Y ahí se fueron ¿Dónde? A la ONU A decir Vamos a nombrar El embajador En la ONU Pero se encontraron Allá un hueso Un poco más duro De roer El mundo Hoy despierta Y ya el mundo Ve a los ojos Al imperialismo Salvo algunos países De presidentes Que son Unos títeres Del imperialismo El mundo Ha aprendido A ver los ojos Al imperialismo No le baja la cara No le baja la cara Los pueblos del mundo Han entendido Y han aprendido A verle a los ojos Al imperialismo Y además Y además a decirle No podrán con nosotros No nos vamos a rendir Venezuela es hoy Centro de ese mundo Venezuela es hoy Como decir Este espacio de teatro De hoy Aquí en la calle Así está Venezuela Todos los focos Del mundo Están sujetos Depositados En nuestra patria Si nosotros Le fallamos al mundo El imperialismo Acabará Con los pueblos libres De todo el planeta Si Venezuela No se rinde Y Venezuela Derrota Al imperialismo Ese Por sí Solo Porque no Podrá Mantener más Su presión Sobre el resto De los pueblos Depende de nosotros Queridos hermanos Y hermanas Somos en verdad Ejemplo Pueden decir Pueden decir Lo que quieran Los señores De la oposición Pero lo que estamos Haciendo nosotros Hoy Es un acto heroico Y va a ser Registrado en la historia Va a ser registrado En la historia La resistencia heroica De nuestro pueblo Ante los ataques Del imperialismo Norteamericano Sintámonos orgullosos Porque estamos Haciendo eso Para entregarle A nuestros hijos Y a nuestras hijas Una patria libre Soberana Independiente Y esto no es cova Esto no es mentira Ahí salió El señor Emperador Donald Trump A regañar Al vasallo Al Al lacayo Que tiene en Colombia A Duque Le dijo No sirve Para nada Es un bueno Para nada Y para que la gente Crea Salió Colombia A responderle A responderle Son un solo cocotazo Y se esconden Porque allá Gobierna la oligarquía Si allá gobernara El pueblo Como gobierna aquí Con Nicolás Maduro Le responderían Dignamente A ese presidente Allá no Allá están entregados A la oligarquía La oligarquía colombiana Gobierna ese país Como gobierna Como gobierna en Argentina El Fondo Monetario Internacional O como gobierna La ultraderecha del mundo En Brasil Pero aquí en Venezuela Gobierna el pueblo Con Chávez Y con Nicolás Y en medio de esta batalla Heroica Yo quiero Hacerle un reconocimiento A las mujeres Y a los hombres Del Partido Socialista Unido de Venezuela Vanguardia De la revolución bolivariana Vanguardia de la revolución bolivariana Todos los días Nos amenazan Y hay gente Que tiene la piel Así muy debilita No le pueden jorungar Porque se le hace Una cosa más Una ronchita El imperialismo Los ve Y se le van los tiempos Inmediatamente Se van a traicionar A la revolución bolivariana Porque no aguantan presión Y uno Uno dice Que lástima Que se perdió tanto tiempo Contalo con cual Cuando hay tanto pueblo Arrecho y vergatario Para enfrentar a quien sea Que lástima Que se perdió Por eso el reconocimiento Es a las mujeres Y a los hombres Del Partido Socialista Unido de Venezuela Del gran polo patriótico De los partidos aliados De los movimientos sociales Que no nos rendimos Hoy es viernes Nos toca En el partido Decretamos nosotros Los viernes de Organización Esto que estamos haciendo hoy Organización Pero también Nos toca De adiestramiento Adiestramiento Entrenamiento Derramemos Todo el sudor Que sea posible Para que no derramemos Ni una sola gota de sangre Todo el sudor Que tengamos que derramar Hagámoslo con ganas Con amor Para no derramar Una sola gota de sangre No merece La burguesía venezolana Ni el imperialismo Norteamericano Que este pueblo Derrame una sola gota De sangre más No lo merece Y luego Está el área de producción Hermanos y hermanas Nosotros tenemos que aprender A producir Lo que necesitamos Hemos vivido De la renta petrolera Toda la vida Ya es hora En verdad Que nosotros Aprendamos A agarrar Así sea Un pedacito De tierra En un porrón A sembrar Alguna mata A hacer algo Para producir Por este país Por uno mismo Pues Váyase al sector Más egoísta Siembre las semillas De pimentón Tírelas en un porrón Y usted va a ver Que van a ser una mata Siembre las semillas De ají Van a ser una mata O las de tomate De cebollín Lo que sea Esta tierra es demasiado Demasiado generosa Y aquí estamos nosotros Los venezolanos Y las venezolanas De esta gran guerra Contra Venezuela De esta crisis Generada por el imperialismo Nosotros tenemos Que generar Las mayores oportunidades Para crecer Y fortalecernos En lo interno En lo productivo En la independencia Y en la soberanía No tengamos dudas Vuelvo otra vez Al partido Ustedes compañeros Hermanas y hermanos Que están acá Del nuevo equipo Político Estadal Del partido Del consejo Político Consultivo De nuestro partido Tienen un gran compromiso Mejor dicho Tenemos un gran compromiso Con esta gente Que está aquí Con este pueblo Quien esté cansado Pida tiempo de una vez Y diga No puedo ahorita Deme en tres meses De descanso No El que estoy diciendo El que esté cansado Porque puede haber alguien Que esté enfermo Y diga Con honestidad hoy Yo no puedo hoy Pero dentro de tres meses Si puedo Si Si nosotros Si nosotros Entendemos el rol Que nos toca cada uno Entendemos La tarea Que tenemos cada uno Tenemos la mitad De la partida ganada Con nuestra fuerza Nuestra conciencia El compromiso De estos compañeros Y cuando yo digo Debo ser bien entendido Porque necesitamos a alguien Que como Bolívar Este entero No esté por pedacitos Si usted va a ser portero Sea el mejor portero del mundo Si usted va a ser maestro Sea el mejor maestro del mundo Si usted va a ser dirigente Del Partido Socialista Unido de Venezuela Sea el mejor dirigente Del Partido Socialista Unido de Venezuela Debemos buscar Y sumar 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 A los que andan por ahí Que andan bravos Me dejaron por fuera Aquí no han dejado por fuera a nadie Súmese Súmese Sin ánimo De protagonismo Súmese Con ánimo De trabajar De trabajar De trabajar Uno Quisiera que la vida Le diera la oportunidad De no estar En ninguno De estas responsabilidades Y nos dieran la responsabilidad Váyase para allá Para la escuela del Furrial A ser el vigilante De la escuela del Furrial Les juro que me iría con honor A ser el vigilante De la escuela del Furrial Y sería el mejor vigilante Que haya tenido La escuela del Furrial Ojalá la vida Nos diera la oportunidad De eso Un revolucionario Una revolucionaria No está para estar ofreciéndose No está para estar Creando grupos El grupo A, B, C, D, E, F, G El único grupo En el chavismo Es precisamente El grupo de Chávez El grupo De la revolución Bolivariana El grupo Del pueblo Ah, porque Se distancian Y se ponen lejos Y de repente Comienzan a criticar Todo Pónganse Los pantalones En los zapatos A Nicolás Un día Para ver Si le ha tocado fácil A Nicolás El presidente Un día Nada más Un día Para ver Si aguantan Las presiones Que ha tenido Que aguantar Nicolás Maduro Como presidente De la república Y ahí está Como buen hijo Del comandante Hugo Chávez Dando la cara Por esta patria Y dándole la cara Al imperialismo Norteamericano No rindiéndose Ojalá Quienes critican Se pusieran En los zapatos A Nicolás Un momento Critique Y aporte Critique Y aporte Si usted solo Critica Critica Y critica Uno tiene que comenzar A sospechar Al menos A sospechar Porque el que critica Debe aportar No estoy de acuerdo Con esto Hago estas propuestas No me pararon Ah bueno Pero yo lo hice Vale Aquí está la propuesta No me pararon Pues Si me sacan Por la puerta Me meto Por la ventana Así somos Los revolucionarios Y las revolucionarias A nosotros No nos debe extrañar Nada de eso No que no me invitaron Para la plaza Bolívar Yo me vine Yo me vine Y listo pues Y listo Como debe ser Hoy ahí Delante de ese señor Que está allá El padre Bolívar El padre Bolívar Nuestro padre Bolívar Con la historia De la casa fuerte La historia acumulada De sangre De amor De entrega De conciencia Con el viva la patria De Eulalia Burós Con ese viva la patria Nosotros aquí en Anzuategui Y ustedes Quisiera que me acompañaran Se los pido Para tomarle juramento A este grupo de hombres Y mujeres Ya va Ya va Ya va Ustedes tienen Un gran compromiso De verdad Hermanos y hermanas Esto es de verdad De verdad No es mamando gallo No, no Por eso yo digo Lo digo Que el que no pueda Que el que no pueda Dígalo de una vez Apartese un tiempo Y venga Cuando esté 100% listo Para entregarse A todas las tareas Que le imponga La revolución bolivariana Acompáñese Y déjese acompañar Por ese pueblo No le tengamos Miedo al pueblo Que el pueblo Es más sabio Que el consejo De miles de sabios El pueblo sabe Lo que debemos hacer Por eso el pueblo sabe Que el día Que ellos intenten Algo contra Nicolás ¿Qué vamos a hacer nosotros? Para la calle Para la calle Andamos movilizados Andamos en combate Preparándonos La milicia La milicia bolivariana Mañana Dos millones Cien mil milicianos Y milicianas Ah que somos unos viejitos Está bien pues Somos unos viejitos Vengan por nosotros pues Somos unos viejitos Vengan por nosotros pues Para ver como es la cosa Las unidades populares De defensa integral De primera Los guardianes De defensores Y defensoras de la paz De primera Organizados Preparados Adiestrados Para defender la patria En la calle Pero también produciendo También atendiendo Al pueblo También cumpliendo Las tareas De un revolucionario Y una revolucionaria Jurar hoy No es cualquier juramento Nosotros hicimos Un juramento Allá en la academia militar De cadetes De niños Casi unos niños Casi unos niños Algunos han traicionado Ese juramento Nunca hicieron ese juramento Con el alma Y con el corazón Los que hicieron Ese juramento Con Chávez Jamás podrán Traicionar a Hugo Chávez Porque el que está Traicionando a Hugo Chávez Está traicionando Al pueblo El que crea El que crea Y comienza Y se va No que Nicolás No sé qué cosa En verdad está traicionando A Chávez Ellos lo saben Y comienzan Y comienzan a buscar Escusas Y a dar vueltas Asuman Siempre que va A traicionar Comienza echándole La culpa a las demás No Darío Me cae mal No Darío No sé qué cosa No Darío Lo que pasa es que Quiere ser Yo quiero ser Director de movilización Y entonces voy Y hablo mal De Darío Y después comienzo A hablar mal De Daniel Aro O de Luis José O de cualquiera Para ocupar su puesto Los revolucionarios No podemos ser así Tenemos que ser leales Absolutamente leales Hermanos El día que la derecha Intente hacer algo Contra nuestro pueblo Debe encontrarnos unidos Unidos en un solo frente Para derrotarlos No podemos andar Cada quien por su lado Desperdigados Dispersos Si no hay unidad Difícilmente va a haber victoria Difícilmente Va a haber victoria O nos unimos Dijera Fidel O nos hundimos Y nosotros no nos vamos a hundir Nosotros vamos a vencer Nosotros Venceremos Les pido por favor Que ahora si me acompañen En este juramento Por cierto Los escuarios andan ardidos Porque nosotros andamos Darío Juramentándonos Y nos vamos a juramentar Porque para nosotros Un juramento es Palabra de honor Palabra de mujer Palabra de hombre No traicionamos Nuestra palabra Les pido por favor Repitan conmigo en medio de este Hermoso sol ¿Estamos listo? ¿Listo? ¿Listo? Juro por el Dios de mis padres Juro por mi honor Juro por mi vida Juro por mi vida No dar descanso a mi brazo No dar descanso a mi brazo Ni reposo a mi alma Ni reposo a mi alma Unido de unido de Venezuela Juro por el padre Bolívar Juro por Chávez Juro por Maduro Juro por la patria Juro por Anzuategui Que cumpliré Todas las tareas Todas las tareas Que me sean encomendadas Juro Ser leal A Bolívar Juro Ser leal A Chávez Juro Ser leal A Maduro Juro Ser leal Al pueblo Juro Ser leal Al PSUBE Juro Ser leal A la patria Juro Por los niños Juro Por las niñas Que nada ni nadie Impedirá El triunfo Definitivo De la revolución bolivariana Juro por la patria Juro por Bolívar Juro por Dios Juro por Maduro Juro por Chávez Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva Anzuategui Que viva el PSUBE Hermanos y hermanas Estoy seguro Que cumplirán con este juramento Y estoy seguro Que este pueblo Les exigirá Que cumplan con este juramento Quedan ustedes Investidos De la autoridad Como equipo político estadal Y consejo político consultivo De nuestro partido El Partido Socialista Unido de Venezuela Que viva la patria Independencia Y patria socialista Leales Traidores ¡Gracias!